Hola, la Universidad ICESI hable convocatorias al VI Festival Intercolegiado de Intérprete de la Canción. Si cantas o conoces a alguien que lo haga muy bien, lo invitamos a participar. La convocatoria está abierta hasta el 29 de febrero. Pregúntale a tu rector o al psicólogo de tu colegio por este documento. Está toda la información y el formulario de inscripción. ¡Los esperamos!